hola amigos y amigas cómo están es un gusto volver a estar aquí con todos ustedes bienvenidos a teje fácil el día de hoy vamos a aprender a tejer un bonito accesorio para dama el material que voy a utilizar para tejer este accesorio es estambre pomaret de la marca tam cada bola o madeja contiene 100 gramos que son 210 metros aquí me marca que se teje con unas agujas del número 3 y medio milímetros yo voy a utilizar unas del 3 y medio o 3.50 milímetros es 100% acrílico y vamos a utilizar este color que es el color cielo y este rosa que es el color rosa niña igual de la misma marca es este rosa empezamos vamos a empezar aquí montando puntos en total vamos a montar 78 puntos para una talla de 4 del número 4 o 24 centímetros está este accesorio tiende a estirarse mucho entonces si nos puede quedar para una talla de 5 o hasta 6 25 o 26 centímetros entonces vamos a continuar así tejiendo hasta tener 78 puntos bueno aquí yo yo nada más monté 24 puntos para enseñarles cómo tejer los 78 puntos lleva dos puntadas esta es la primer puntada es muy fácil solamente vamos a repetir una sola vuelta entonces por eso yo ya tengo avanzado ya ya mi puntada entonces primer punto no lo tejemos aquí vamos a tejer un derecho y un revés volvemos a repetir otra vez un derecho un revés este sería la vuelta número uno un derecho un derecho un revés un derecho así vamos a tejer todos los puntos los 78 puntos bueno son los 76 más dos puntos de orilla que tenemos que tener entonces vamos a ir tejiendo aquí un derecho un revés un derecho un revés un derecho terminamos con un revés la vuelta y un derecho que es el punto de orilla vuelta número dos primer punto no lo tejemos aquí vamos a tejer un derecho bajo normalmente metemos así nuestra aguja y sacamos el derecho pero ahora lo vamos a meter en el este punto de aquí de abajo miren aquí lo tejemos un derecho y sacamos un revés un derecho bajo un revés un derecho bajo un revés un derecho bajo un revés así vamos a ir tejiendo todos nuestros puntos un derecho abajo un revés y así vamos a ir tejiendo y aquí aquí ya queda terminada mi puntada a partir de aquí sería la vuelta número tres a ver déjenme terminar aquí terminamos la vuelta con un revés y un derecho que es el punto de orilla vuelta número 3 primer punto no lo tejemos y volvemos a repetir la vuelta número 2 que es un derecho abajo un revés un derecho abajo que es metemos aquí nuestro nuestro nuestra aguja abajo un revés así vamos a continuar tejiendo toda la vuelta vamos a repetir únicamente la vuelta número 2 y así vamos a repetir únicamente la vuelta número 3 y así es como nos tiene que ir quedando la puntada hasta terminar los 76 puntos y el punto de orilla se teje al derecho así vamos a continuar vamos a tejer 32 vueltas en total que serían 8 centímetros a usted les puede salir más vueltas o menos vueltas dependiendo de cómo tejan vamos a tejer hasta tener 8 centímetros ya que terminamos de tejer los 8 centímetros ya que terminamos de tejer los 8 centímetros miren aquí les voy a medir son 8 centímetros son 32 vueltas las que tenemos que tejer ahora vamos a tejer a cambiar de color de estambre y volvemos a tejer la misma puntada vamos a tejer la misma puntada vamos a tejer lo mismo y vamos a tejer dos vueltas aquí en color este en color rosa ya si ustedes quieren pueden tejer una de un solo color o de dos colores como ustedes quieran aquí está ya vamos a ajustar aquí entonces aquí tejemos un derecho bajo un revés un derecho bajo un revés un derecho bajo un revés un derecho bajo un así vamos a continuar tejiendo igual repitiendo la vuelta número dos cuatro vueltas ya que terminamos aquí de tejer las cuatro vueltas ahora vamos a disminuir puntos y primer punto no lo tejemos aquí vamos a tomar dos puntos juntos al derecho otra vez tomamos dos puntos juntos al derecho y tejemos un derecho repetimos otra vez dos puntos juntos al derecho dos puntos juntos al derecho y un derecho así vamos a ir disminuyendo puntos así vamos a ir disminuyendo puntos aquí ya terminé de disminuir dos puntos juntos al derecho dos puntos juntos al derecho un derecho y tejemos aquí un derecho dos derechos más el punto de orilla más uno que nos sobró siguiente vuelta vamos a tejer todos los puntos al revés aquí vamos a tejer todos los puntos al revés y después vamos a tejer otras dos vueltas más aquí por ejemplo terminamos vuelta al revés y a la siguiente vuelta vamos a tejer todos los puntos al derecho y todos los puntos al revés entonces vamos a aparte de esta volvemos a tejer dos vueltas más una de derecho y una de revés aquí ya terminé de dar mis dos vueltas más y vamos a cerrar puntos aquí primer punto no lo tejemos tejemos un derecho y el primero lo pasamos por encima del derecho tejemos un derecho y vamos a ir pasando un punto por encima del otro así es como vamos a ir cerrando todos nuestros puntos así es como nos tiene que quedar ya cerrados ya terminé aquí de cerrar todos mis puntos ahora vamos a coser vamos a tomar así aquí esta hebra pues nos la tenemos que dejar larga para tejer para coser aquí en rosa así entonces vamos a agarrar un punto de un lado y un punto del otro uno de un lado y uno del siguiente así vamos a ir cerrando así vamos a ir cerrando así vamos a ir cerrando y uno aquí ya llegué al otro extremo de la puntada de la puntada rosita aquí ya terminamos entonces aquí ya remachamos y aquí vamos a esconder nuestra hebra y aquí vamos a cortar así como cosí esta parte de aquí vamos a coser con el azul toda esta parte de aquí y toda esta parte de aquí así vamos a coser así vamos a coser así es como nos queda ya cosida nuestra nuestra botita nuestra patunfla bueno bien aquí ya está así ya si ustedes la quieren un poquito más larga de aquí pues pueden tejer más en color rosa pero a mí me gustó así así es como nos tiene que quedar y aquí está la otra parte espero les haya gustado la clase del día de hoy y nos vemos en el próximo tutorial gracias gracias